Los hermanos Carlos y Edwin junto al nacional haitiano conocido como Papo quienes fueron recuperados por haitianos tras estar perdidos en aguas de ese país durante 11 días exactamente en el mar Caribe ya les contamos de la travesía y justamente luego del reportaje de ayer de Junior Félix en el que de manera sorpresiva descubríamos que estaban vivos como un milagro señalan como pudieron sobrevivir durante estos días aquí está el reporte Edwin, Carlos y Papo los tres pescadores desaparecidos desde hace 11 días ya están en territorio dominicano un desperfecto del motor de la lancha provocó que la embarcación quedara a la deriva y fueron arrastrados hasta donde la corriente del mar los llevara bueno el motor, la corriente que se les fue cuando estamos jalando la nasa, que le damos la última nasa, que le damos el jalón, no quería aprender un coco que encontraron, lo usaron como alimento y combustible para comerse el pescado que ya tenían en la lancha cogimos un caldero pensaban en su familia, tenían miedo de morir y las noches eran distintas a los rayos del sol bueno, más o menos en el día uno se veía un poco más tranquilo porque por el sol estaba claro pero de noche teníamos miedo ¿por qué? ¿a qué le temían? por la oscuridad y la marea confiesan, el trato que le dieron los nacionales haitianos fue gratificante ellos se dien cuenta que estaban muy débil de una vez se movieron, nos buscaron comida, nos dieron agua y así, nos dieron mucha ayuda, nos dieron ropa para el hotel, comida fina a nosotros ¿cómo? comida fina o sea, comida buena comimos, no pasamos de nunca Máximo Félix, cónsul dominicano en Ansaspitres entregó a los jóvenes a sus familiares en perfectas condiciones desde que nosotros nos enteramos de que cuando dieron la noticia de que se habían desaparecido los muchachos alentamos toda la costa sur desde Ansaspitres hasta Oscar para que se esté a la expectativa de que puedan aparecer los muchachos gracias a Dios, pues aquí lo tenemos el padre de los jóvenes de 19 y 23 años además de agradecerle al gobernador de Barahona Pedro Peña Rubio y al cónsul dominicano en Ansaspitres está muy conforme con el vecino país de Haití y a la autoridad de Haitiana que caminaron como es eso es, quiero decirle algo a las dos a las dos naciones que por lo menos más comprensión para los dos países desde Pedernales Junior Félix NCDN ¡San